Todo era niña, cuando le conocí, y fue su voz la que me iluminó. Yo, bendigo, mira, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Sin pensar, todo andoré, tan solo era guiado. Por la voz del Señor, su vida cuesta, solo por su amor, me olvide de todo. Y al Señor se viene. Solo estaba yo, cuando le conocí, y en mi soledad, al Señor yo seguí. Hoy ya no hay miedo, solo claridad. Hoy no estoy solo, mi Dios. Hoy ya no hay miedo, solo claridad. Hoy no estoy solo, mi Dios está.